Música Dicen que palnareco suele hacer polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los cierros bien arriba Acá por calefas, bien, bien pilas Con unas rolitas, la de Sauer, dice el paqueto en la bocina Señando cansado, jarabe en el vaso, palatos que aún yo traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Buraco de Ina y negociando El coco rapado, Cheyenne 86 con el motor bien arreglado Ruleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los plebes del equipo que formamos Quemando buen gallo, bien viajado Que no ventilaré cociniquera transitando con ojos tombados Sendigo ahí tomando, ya de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por peñasco, con pa' corro al tiro, con su gente anda chandeando M.G. el respaldo Grandes mandos El cuello tatuado Varias rayas que resaltan por andar de vago Cuando ando enfiestado Tomando de un vaso jarabe cuatro enlodado Aquí me despido, forjándonos over diesel pa' ponerme altero Repite el corrido Y el vasito Dicen que pa'l narejo Solo es el polvito blanco para alevianarnos No tiren volantes Es mejor quedarse callados antes que hablen No están permitidos No diré la clave y es Hernán pa' sus amigos Forjando un gallito bañadito M.G. el respaldo M.G. el respaldo M.G. el respaldo M.G. el respaldo Pueblo M.G. el respaldo